Mira, ¿sabéis qué? Y habla de la temporada, y habla de que me ha gustado, pero los finales me tiene hasta los cojones. O sea, me tiene hasta los cojones que no sepan escribir finales. Estoy hasta los putos huevos de ver malos finales. Es como todas las series buenas y de repente finales... No es normal, no es putamente normal que de 20 obras que veo, una tenga un buen final. Y aparte es que es estúpido. O sea, es que este final malo es porque es estúpido. No pongas una escala de poder tan grande si dices, ni pute de describirla. ¿Por qué? No, vas bien, vas bien, y de repente... ¿Eh? 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 ¿What? O sea, la temporada es... Después del final, ¿no? De la temporada 2, donde iban a por Terrorblade, ¿no? Se acaban dos capítulos. O sea, uno es van, se preparan para ir a la guerra, las segundas acaban con Terrorblade, ¿vale? El demonio. Pero el invoker, hijo de puta, aprovecha el bug, ¿no? Ya que él tenía almas, luego se ha dado a Davion y luego pelean contra Demon Blade, ¿no? Al matarlo, todas las almas son liberadas y dices, ¡ja, ja, putos! Ahora yo tengo el poder, bichos. Y así, por fin hace el puto mundo que quería con su hija viva, ¿no? O sea, su deseo ha sido concedido. No, al fin y al cabo el malo se invoque. Mola, ahora tenemos simplemente un reinicio de la obra. ¡Está guay! Y vemos cómo empieza todo desde el principio. ¿No? Ok, 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 ok. Mientras se haga bien, pues no es mala idea. No, y ha estado bien. Me ha gustado como, eh... Solo la chica, la protagonista, era esto, porque básicamente Dios es el sol, ¿no? Y como unidad, pues, se mantiene ahí, ¿no? Aunque bueno, siendo un cosmos, el sol es una mariconada. Pero bueno, cosas, ¿no? Y como técnicamente ha mantenido a un primordial, el del... No me digáis el nombre, porque me ha pillado, ¿vale? Pero el primordial es de los cojones, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Este de aquí. El Zed, ¿vale? Del poco lore que sé de Dota, ¿vale? Ese es uno de los cuatro, ¿vale? ¡Uno de los cuatro! Pero es tan pelotudo, o sea... Literalmente, el puto Invoker tiene el poder supremo. Y no estoy exagerando porque... ¡Mata al pavo este! Invoker acaba con uno de los cuatro primordiales. O sea, tiene el poder absoluto. ¿Vale? Pero me quiere hacer creer... Que en el final... ¿Vale? En el puto final... La puta hija de los cojones... La cual ha vivido más de mil años... La enfermedad nunca se le curó. O sea, Invoker hizo un mundo de estar con su puta hija después de más de... ¡12.000 intentos! ¡12.000 intentos! ¡Recreando un puto mundo! Porque... Pero tú no sabes de geometría, yo qué coño sé. Pero no curó la enfermedad de su hija. O no buscó la cura. O no buscó la erradicación... De la enfermedad. Y tiene lo que puede decir que es más incurable... Incluso con poder supremo es incurable. Literalmente... Liputoralmente... El último puto frame de esta puta mierda temporada... Es ver a Filomena viva... Curándose. Literalmente... Después de toda esta puta basura de mierda... Y el final que aún no ha llegado ahí... Que es aún peor... Eso es un insulto aún más bestia. O sea... Ni siquiera te mantienes en tu propia mierda. O sea... Ni siquiera te mantienes en tu propia mierda. O sea... Tiene el poder absoluto. Ha hecho 12.000 veces el puto mundo. Ha curado su hija. Pero luego... La primera vez vuelve. Pero no es que luego... Literalmente se pueda curar. ¡Wow! Pero es que ahí está... Ahí no es... Para mí no es lo peor, ¿vale? Lo peor es que... Vale... Invoker es pelotudo. Pero no hace a la protagonista... El sol... Peor. O sea... Se supone que... La tía va a conseguir el poder... Súper supremo. Porque Invoker es pelotudo. No quiere poder conseguirlo mismo y no sé qué. Pero entonces le evangelizan con lo de la niña. ¿Vale? Y entonces... Invoker... Su hija que es una mini Invoker. Ella que es el sol. Y Davion que son las ocho dragones. Juntan para formar el mundo. Pero lo que hacen es un baile de gasto de la hostia. Y vuelven al capítulo 2. Onde Davion está muerto. ¡Guau! 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 Es malísimo. Es que es... Es que es putamente malísimo. ¿Puedo supremo? Y sí, deja mover a todo el mundo. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Guau! No puedo. Es malísimo. ¡Qué mal final! Todo por no tener una escala buena esta. Es que no puedes tener... No puedes poner personajes supremos. Con que no pueden hacer nada. No puedes. No puedes. No quiero poner así. No quiero poner así. ¿Pon reglas? No, pon reglas. Pero ni siquiera sigues... O sea, tu única regla es que... La enfermedad de la hija no puede curarse. Y luego se cura. Es como... ¡Guau! ¡Puta madre! Que lo tienen que hacer, a ver. Tienen que hacer finales malos. O sea, por pelotas. Es que no me lo creo. No me creo que... Vean esta mierda y digan tú. ¡Sí, cuadra, sí! ¡Qué, Dios mío! Porque solo es el capítulo final. Lo digo en serio. Solo es el puto capítulo final. ¿Por qué? O sea, el penúltimo es la polla. Invoker vuelve a ganar. ¿No? Le haza un puto... Se muere mi pelirroja intentándolo. Que bueno, que buena escena, coño. La escena de la pelirroja ahí aguantando el puto meteorito con todas sus fuerzas. Que no lo consigue, pero está tan guapo. ¿No? Y solo quedan cinco pelotudos en una torre. Y entonces viene a esperarte con invoker. Invoker dice... Es no tan delito, ¿no? ¿Por qué invoker hace esto? Y realmente... Como ve que su hija no hace ni puto caso. Y dice... ¿Sabes qué? Voy a acabar con el primordial y voy a acelerar la explosión de la luna. ¿Por qué? ¿Para quedarme solo con mi hija? Porque su plan básicamente era quedarse en una torre que es indestructible. No. Con su puta hija solo. Lo cual es perturbador. ¿Vale? Pero... Ahí es invoker. Tal cual. Ha ganado. O sea, invoker ha ganado. Se ha ganado el planeta. ¿Vale? Se ha ganado... Y un primordial. O sea... ¡Ha ganado! Chúpale el pito. No puedes. ¿Vale? Ha literalmente mandado a la diosa del sol. A la protagonista. Al espacio modo yo-yo. ¿Vale? ¿Vale? Lo mismo es que está la diosa de la luna. Que está en otra de puta dimensión aparte. ¡Se muere! Y aparte dice, no importa. Porque literalmente lo único que hace invoker es evangelizarlo. Como... ¡Papá! La cagasteis. Me muero igual. ¡Jódete! Tanto podéis no puedes curarme el puto cáncer. ¡Panda inútil! Y como... A... A la mierda. Y de ahí puede la baba esta. Y la baba hace de todo. Y supone que reíbe a la puta... O sea, al final... Lo verdadero es que... No reíbe a su amado. No reíbe a su mejor amiga. No reíbe a la pelirroja. A sus padres. No. Pero reíbe a la puta random de mierda hija de invoker. Y la cura. No entiendo. ¡Uuuh! 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 Esto es como si Naruto conseguiese el poder de reíbe a cualquier persona que quisiera. Y reíbe al padre de Ino. Que murió en la guerra. ¡Diez puto sentidos! ¡Hostia puta! ¡Me cago en Zeus! Y repito, la temporada es muy buena. Pero el final me ha jodido todo. Otra puta vez. Es increíble. ¿Por qué los... ¿Por qué siempre son los finales, tío? Pero qué coño... ¿Qué problemas neurales tienen la gente al escribir un final? Vamos a mejorarlo un segundo. Muy simple, ¿vale? Vamos a hacerlo todo como está. Perfectamente, ¿no? Hasta la cura. Vamos a hacer que... Esta maldita. Yo qué coño sé. Vamos a hacer que el poder suelo no puede curar a la pava. Por alguna razón. Porque es un evento canon. Yo qué sé. Digamos que el alma de Filomina, si quiere recrearla como es su hija... ¿Vale? Ok. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Al invoker querer crear a su hija como es su hija... Su hija viene con la enfermedad incluida. Por lo cual, si quiere recuperar a su hija, tendrá que venir con la enfermedad. Así podría curarla. Pero digamos que... ¿Vale? Ok. ¿Vale? Estamos en el mundo así, ¿vale? Entonces, la pava haría un... Joder. O sea, hasta... Mira, mira. Voy a decir algo como... ¿Os acordáis de Trollhunters? Mira, he dicho antes, mientras veía, que Gitz lo hizo, ¿vale? Caben Rider Gitz. Lo hace mejor. Pero voy a decir que lo hace mal, pero mejor también que esto. Que es Trollhunters. En la película de Trollhunters, ¿vale? El final de toda la obra con... Trollhunters, los tres de abajo, Wizards... Viene la película, ¿vale? En la película hacen lo mismo. La película al final, ¿vale? El protagonista hace un baile de gasto. Pero lo que hace al final, en vez de dar el talismán a él... Se lo da al puto gordo de mierda a su amigo. Tiene más coherencia que esta mierda. Porque quiere disfrutar la vida como tal. Es una mierda de... Tiene más sentido que esta puta mierda. Digamos que no se basa la mierda, pero... ¿Tanto le costaba cogerle una poción cuando Davion sabía que morir? ¿Algo? Porque, literalmente, lo que más me cabrea es que... Toda esta temporada es como la tía, ¿vale? Nada más... Después de que hablo dos, ¿no? La del sol, la chica del sol, ¿vale? Eh... La chica del sol, cuando se acuerda, cuando le vienen sus recuerdos de golpe, ¿vale? Cuando ve al oráculo. Se da cuenta de que es una gilipollez querer buscar su mundo anterior, ¿vale? Porque sería lo mismo que Invoker, ¿vale? El hecho de que la princesa, ¿vale? La arquera, quiera lo mismo que Invoker, que es volver a su mundo atrás. Porque es lo que quiere. La chica quiere volver a su mundo atrás, ¿no? No quizás este mundo, porque para ella es falso este mundo. Es un mundo que ha creado Invoker. Es una Matrix. No quiere estar aquí. Es una pelotudez. Porque, literalmente, es un mundo, de verdad. Es un nuevo mundo. Lo que ella quiere es lo mismo que quiere Invoker. Así que, literalmente, su resolución en el capítulo 5 es... ¡Coño! ¡Yo me quedo aquí! Debo aprender a vivir con las consecuencias. ¡Es la puta lección! Y al final del capítulo... Y al final del que es... ¡No! ¡Vale, gasto! O sea, no es normal lo malo que es este final. No es normal. No es puta dentro normal. Hubiese mejor, en vez del final, volver a su línea temporal. Que se quedase aquí, pero que hubiese un par de minutos atrás. Antes de que Invoque se destruya. O sea, el plan de la puta hija del invoker era crear otra luna. Para parar la explosión de la luna. Que puede ser bien en su realidad esa mierda. ¡Haz eso! Haz un baile de hasta unos segundos. En esta realidad. Haz una luna. Y protege la tierra. ¡Un par de la explosión de la luna, cojones! Haz un... Unos minutos antes de que venga la puta luna. Y haces... Le pones super... Toma. Te lo doy. Mira. ¿Vale? Le pones esta mierda a la luna, ¿ok? Super glue. ¿Vale? Super glue. Le pones por la luna. Y a tomar por culo. ¡Joder! ¡Qué mal final! ¡La verga! ¡Hostia puta! ¡Qué mal final! ¡No es normal! ¡Guau! Es que no tiene puto sentido. ¡Pedazo de mierda! ¡Guau!